La solución al problema de la cláusula suelo no puede ser pedir por favor a la banca que devuelva el dinero. Hay capacidad legal para forzar a las entidades financieras a que asuman sus obligaciones con los consumidores y nos devuelvan de inmediato los miles de millones que nos han defraudado a lo largo de los últimos años. Las comunidades autónomas no están cumpliendo con su capacidad de poner multas a los bancos por este fraude masivo. Denunciamos hace ya casi cuatro años a 20 bancos y ninguna comunidad autónoma ha anunciado las actuaciones sancionadoras que la ley le permite. Y ahora el PP y el PSOE están negociando una solución extrajudicial que parece que no tendría obligado cumplimiento para la banca de espaldas a las organizaciones de consumidores con lo que nos preocupa mucho, lo que se está cocinando por parte de los dos partidos que gobernaron este país sin actuar contra el fraude, pese a que tanto al Partido Socialista en la etapa de Zapatero como al Partido Popular durante los gobiernos de Rajoy le exigimos que tomara medidas y ninguno quiso. Ahora toca solucionar el problema y nos preocupa que tengamos que seguir dando la batalla en los tribunales. Lo vamos a hacer sin duda, estamos preparados para ello, pero lo justo sería que los gobiernos de una vez tomaran en cuenta que hay que proteger al consumidor por encima de los intereses de la banca y que hay que ser valientes en la actuación contra el mayor fraude que se ha producido en la historia de la democracia.